Nos acompaña el joven, Rolando Alejandro. ¿Rolando? Alejandro. Vamos a ver si lo encontramos por ahí, por Bellas Artes, por los pasillos de Bellas Artes. Rolando, por ahí viene. Le quiero decirle a Alejandro, que quise ir Rolando, pero por ahí viene. Qué bueno tenerte. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, ha sido muy buena. La voy a enfrentar mucho. Es la primera vez que he hecho el Closet Mónica, pero todo va a ser bueno. La primera de muchas, ¿verdad? Muchas veces. ¿Tienes cuántos años? Próximo año. ¿Y dónde estudias? En la escuela del Deporte de San Juan. Escuela del Deporte de San Juan. ¿Deportista también? Sí. Y además del piano, ¿cuál es tu deporte favorito? Bueno, tenis. ¿Qué partido? Tenis, tenis. Sí. ¿Y tu maestra? Este, de piano. Teresa C. La profesora Teresa Acevedo, que se encuentra por acá. Allí quieran besos. No sé si es a mí o a ti. Yo no sé. Ah, ¿es a ti? Bueno. Ya, ya. Ya estaba un poco nervioso yo aquí. Ah, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Ah! ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? Mira, te iba a preguntar. ¿Cuál es tu experiencia con el Estado Bravo? Muy buena. Me gusta mucho. ¿Me la voy a disfrutar mucho? La vamos a disfrutar mucho, ¿verdad que sí? Rolando Alejandro. Gracias. La vamos a disfrutar mucho, ¿verdad que sí? Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.